El presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con la transformación de la Procuración, Impartición y Administración de Justicia, por ello instruyó a la Secretaría de Gobernación a acelerar los trabajos para la implementación del sistema de justicia penal y apoyar su difusión para que la sociedad la haga suya, afirma el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Oseo Rechonf. Al atestiguar la firma de 12 convenios con organizaciones de la sociedad civil y la Declaratoria de Apoyo a la Reforma Penal, destacó que la transformación tiene que ser integral y para que esto suceda se necesita reforzar sinergias, trabajar en equipo y sumar esfuerzos. Trabajemos juntos para que las nuevas regulaciones se vean acompañadas de cambios culturales, individuales y colectivos que modifiquen comportamientos sociales para que más ciudadanos adopten una verdadera cultura de la legalidad y sean ejemplo de ello. Pasemos de una lógica que sanciona para investigar a una en donde se investiga para sancionar. Consolidemos instituciones capaces de reparar los daños a las víctimas y procesos con penas que trascienden la lógica de la prisión. Una sociedad de derechos en donde la ley se aplique con eficacia es luta para el desarrollo integral de todo el país. Reitero el compromiso del Gobierno de la República de acelerar los trabajos de la reforma penal y apoyar los esfuerzos que en este sentido realice la sociedad civil, pues serán fundamentales para una mejor seguridad y procuración de justicia en México. La determinación y la confianza que expresan al suscribir estos 12 convenios nos permite decir que avanzaremos en el cumplimiento de nuestra meta. El Secretario de Gobernación destacó la necesidad de pasar de una lógica que sanciona para investigar a una donde se investigue para sancionar. Aseguró que el Gobierno de la República está comprometido con todos los mexicanos tengan una justicia eficaz, con equidad e inclusión, así como una policía profesional y un sistema penitenciario adecuado. Agregó que una sociedad de derechos en donde la ley se aplique con eficacia es ruta para el desarrollo integral de todo el país. Reportado para Noticieros, en nuestra visión, Gamaliel Velasco.